En el noticiero CMG les mostramos cuatro problemas que ha presentado la pavimentación de esta calle de San Martín desde sus inicios. El pasado 6 de agosto, el noticiero CMG comenzó un seguimiento a la obra de la calle San Martín, donde hasta el día de hoy se han reflejado cuatro problemas. El primero es que habían tenido demoras en la iniciación, cambio de ingenieros o arquitectos, entre otros factores que han hecho que sea una de las obras que más ha demorado en ser terminada en la ciudad. El segundo problema, pese a que la obra ha avanzado en gran medida, los habitantes del sector aseguran que esta calle ha sido recortada en casi dos metros del tamaño normal, generando inconformismos en los vecinos del sector. El tercer problema es la falta de algunos de los veedores de esta obra, que pese a vivir cerca a esta calle, no hacen acto de presencia desde hace mucho rato y no velan por el buen trabajo que deben realizar. Hace pocos días empezaron a romper la vía San Martín con miras hacia el sector de Punta de Piedra, lo que sería el cuarto problema, ya que sin aún terminar con la vía principal, empiezan a romper esta calle, desviando el paso de los vehículos de quienes viven en este barrio, lo que mantiene preocupados a los habitantes del sector. Esperamos que este cuarto problema, igual que los otros tres, sean resueltos y que por fin podamos ver esta obra entregada de manera satisfactoria.